Leslie Stone, una profesora de 60 años, recibió el diagnóstico más temido, cáncer terminal. A pesar de someterse al duro tratamiento médico, la mujer sintió que lo adecuado era despedirse, así que planeó un viaje, el último, con su hijo de 16 años. Stone compartió su asombrosa historia a través del medio de comunicación Today. Fue en 2020 cuando la vida de Leslie dio un vuelco y ya que comenzó a experimentar sangrado vaginal, una señal de alarma que llevó a buscar atención médica. El diagnóstico fue devastador, un tumor canceroso en el útero, específicamente cáncer endometrio. Inicialmente, Leslie mantenía la esperanza de que el cáncer podía ser tratado con éxito, pero la realidad demostró ser mucho más desafiante. Después de dos semanas y media, los médicos identificaron otro tumor, revelando un cáncer adhesivo que amenazaba su vida. Ante los desalentadores resultados, esta profesora de California, madre de un hijo de 16 años llamado Trip, decidió emprender un viaje de despedida por compartir momentos especiales con su familia y amigos antes de lo inevitable. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó al doctor y a ella completamente desconcertados. Mientras Leslie se preparaba para su viaje, decidió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era su médico. Lo que había comenzado como un viaje de despedida se convirtió en un viaje de celebración. Leslie y Trip fueron hasta los Cayos de Florida, pasando por Washington, New York, Ohio y las cataratas de Niagara, recorriendo 3,000 millas desde California.